Hoy vinimos a realizar una entrega de carpetas en el marco de un relegamiento de tierras por una ordenanza que declara esta área, área campesina, a la zona rural de Palma Sola. En base a esa ordenanza se hizo un relegamiento donde se detectaron 63 puestos, cada cual con familias adentro, campesinos, donde se realiza producción ganadera y agrícola y que suman alrededor de 23.000 hectáreas, que sería parte del área campesina que dispone esta ordenanza. Nosotros hace muchos años veníamos luchando por las tierras, yo de que tengo uso de razón, vivimos acá. Acá criamos vacas, chanchos, caballos, sembramos maíz, sembramos ancos, zapallos, criamos de todo, criamos gallinas. Nosotros sembramos y lo cosechamos para nosotros, nos sustentamos nosotros nomás. La legislación nacional, la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que marca que hay que hacer un relegamiento permanente y nacional de la tierra en la que habitan las familias campesinas. Por supuesto que la provincia de Jujuy adhirió a esta ley, la 27.118, y como decía al principio, es un reconocimiento histórico de la posesión tradicional de las familias que la mayoría está hace tres generaciones en la tierra y que generalmente han sido invisibilizadas, negadas. Entonces esto es una reparación histórica y un reconocimiento de la posesión y por supuesto de los derechos a la tierra de las familias. Y es algo grande porque ya tenemos derechos que ya no nos pueden atropellar. María Jodena, está organizado, ya uno puede defender algo si quiera. Si nosotros no nos hubiésemos organizado como campesinos, como indígenas, como mujeres luchadoras, no seguiríamos acá. Los grandes empresarios nos hubiesen sacado allá. La Secretaría impulsó el proceso previo de sanción de la ordenanza y con la ordenanza, junto con el Parque Nacional Calilegua, realizaron la tarea de relevamiento, es decir, de medición de los puestos, de armado de la cartografía y de las encuestas para dar cuenta del uso del territorio, la actividad agrícola, ganadera, la antigüedad en la posesión, la constatación. Eso fue un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado Nacional, la organización campesina Tierra Fértil y el municipio de Palmazola. Esto que se hace acá en Palmazola es la construcción de una política pública que tiende al arraigo, no solo a la defensa, sino a la promoción de los derechos en el territorio, el reconocimiento y por lo tanto, luego de ese reconocimiento, es posibilitar que lleguen las políticas, que lleguen los programas, que lleguen los planes de desarrollo, de arraigo rural. Entonces, esto es un camino que no empieza hoy, que viene de tiempo, pero que el desafío es profundizarlo. Es algo muy emocionante. Hoy día, cuando nos entregaron las carpetas, a mí era una cosa que me estallaba el corazón, me daba ganas de llorar porque son muchos años de lucha y no tener papeles. Y el día de hoy que nos han entregado esa carpeta, que te dice, bueno, vos sos dueño, poseedor del lugar donde viví, donde producí y que nadie te va a poder venir a correr, es algo muy importante para nosotros.